Este cambio que ha hecho Ciudadanos acercándose al Partido Socialista tampoco constituye ninguna novedad porque si algo tenemos claro, de las pocas cosas que podemos tener claras de Ciudadanos es que van cambiando siempre según les sopla el viento, por algo les llaman la veleta naranja y hoy cuando venía hacia aquí decían en la SER que era la bandera de España colgada de una veleta que me ha parecido de lo más oportuno. En cualquier caso creo que lo más interesante no es saber qué va a hacer el partido de Albert Rivera, qué va a hacer quién sabe qué en cada momento, sino qué va a hacer el Partido Socialista porque se presentó a las anteriores elecciones diciendo no veo ningún problema con que Unidas Podemos esté en el Gobierno y luego hemos visto que no ha tenido realmente ningún interés real en sacar adelante ese Gobierno. Yo creo que realmente lo importante para la ciudadanía cuando va a depositar su voto es saber luego cómo se van a configurar los acuerdos porque si algo tenemos claro es que se han terminado los gobiernos en solitario y tenemos que saber a qué partido estamos votando, qué represente nuestros intereses, pero también en el marco de qué bloque político va a querer formar parte, porque no es lo mismo querer formar parte de un bloque político progresista con Unidas Podemos que irse a gobernar con ciudadanos.